Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, primera universidad comunitaria intercultural en Latinoamérica. Este es su segmento, Gestión Universitaria. Hoy abordaremos el programa de doctorado en Estudios Interculturales y Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural en Contextos del Buen Vivir, que se ha logrado gracias a la gestión universitaria. Huracán, desde su misión y visión, ha adquirido el compromiso de formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes y actitudes humanísticas en aporte al desarrollo de los pueblos caribeños, respetando su identidad y cultura ancestral, con una educación universitaria contextualizada a las realidades de cada territorio, siendo una de ellas el programa de la Universidad en el Campo, que se ha fortalecido a través de la formación doctoral de las y los docentes con un enfoque intercultural. Hemos visto en el Campo de cleansing en la la Universidad de 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 Barcelona, que era lo más importante. Llegi al La vida de los indianos, el espel, el biskito, el bosque, el bosque. Y eso es lo que nos dio la vida. Los indianos y los espelos y los miskitos. Si nos dio la vida de los indianos y los niños. El huracán inicia con los programas doctorales en el año 2018 con el desarrollo de la primera corte del doctorado en estudios interculturales y el año pasado con la segunda corte del mismo doctorado y otra que se inició también de manera paralela que es el doctorado en educación intercultural con enfoque en buen vivir. ¿Cómo entonces aporta o cuál es el papel de la tecnología? Decíamos que en Muracán nosotros hemos venido avanzando desde el punto de vista de la incorporación de la tecnología en los procesos de gestión y en los procesos académicos, en los procesos de aprendizaje. Nosotros tenemos una plataforma virtual en el contexto de Moodle que estamos desarrollando tanto todos nuestros cursos, todos nuestros componentes curriculares tienen la parte virtual, un gran componente virtual de todos nuestros programas, pero además un programa de tecnología educativa que acompaña a estudiantes y profesores para que hagan uso de esta tecnología. Los programas de doctorado en la Universidad Huracán, Comunitaria Intercultural, Evolucionaria y Revolucionaria han dado grandes aportes desde la gestión universitaria. Lo cual están considerando, creo que our universidad líderes y autoridades ahora communities del proyecto están haciendo un primer Headspace de Universidad Managing. Están haciendo un buen trabajo, para que vean la Universidad foodiya intercultural universitario. Porque hay lugares donde decisiones son tomados. Por ejemplo, en la parte de la CNU tienen una coordinación de trabajo con las regionales autoridades, con el municipio, con el gobierno. Y creo que este tipo de relación permite que podamos continuar construyendo nuestra comunitaria y intercultural universidad. Creo que nuestra autoridad tiene mucha preocupación en la preparación de nuestros profesores y trabajadores. Creo que a estas alturas, a los 29 años que tenemos la universidad en la región, creo que ha evolucionado y va mejorando. Y que también la voluntad de nuestro buen gobierno de dar el 6% a cada una de estas universidades ha aportado grandemente para que podamos desarrollar y mejorar nuestras acciones para la formación de talentos, para la formación de comunitarios que antes no podían tener una educación superior. Por tanto, yo creo que estamos mejorando. Y con este ordenamiento que está haciendo el gobierno con las universidades, yo creo que estamos en camino para hacer mejor nuestros trabajos como educadores, pero también vamos a dar salida a muchos de los objetivos que están plasmados en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, que es la educación pertinente, una educación intercultural, una educación gratuita, pero una educación de calidad. Hemos llegado a la parte final de este espacio de conocimientos. Te invitamos a que nos busques en nuestras redes sociales como Huracán. ¡Hasta la próxima!